Tengo la fuma pa' la nota week, suma pa' la cuta week, siendo arrebato en el delivery se nota pero súbeme la música y el bajo rompe boca que voy a celebrar con un par de botellas en VIP con todas las tropas. Dime mercedes, dale sin verse, súbele el volumen pa' que empiecen a moverse. La discuenta full y no hay como evitar el impacto, contacto, viene el contacto. Oprime el botón del bánico, suena a reggaetón y se abre como un abanico. Aquí no hay pasitos de Michael, mucho barco y alcohol, pa' que el culo rebote y vagámalo alcohol, yeah. Pégate aquí pa' que te agarre y te me patearre tu sal. Mamarre, mamarre. Ey, llevamos tanto chavo al banco que son par de botellas más si te soy franco. Toma, hoy no tienes por qué quedarte sola. Ey, tú me tienes enviciado. Seguro que quiero llevarme la jatoja, pero tienes el paso mangao. Toma. Que Gabilán está buscando pollo. Que quiero que él ni va a ser de la tuya. Toma. Que literal y eso no hay nadie potético. Que agarrón y partilla me suena hasta poético. El mono del congo. Si me picheas te tapongo. Me busca otra, yo de tiempo no dispongo. Si te gustó el segundo, yo te lo prolongo. Y trate una amiguita pa' perrearle en combo. Vámonos pa' perrearle donde nadie nos pega. Porque lo juro ya no es linda ni fea. Con las manos en el piso así es que se barrea. Porque ahí todos los parian por si las piernas flaquean. Toma. Hoy no tienes por qué quedarte sola. Ey. Tú me tienes enviciado. Me aseguro que quiero llevármela a coja. Pero tienes el paso mangao. Toma. Que Gabilán está buscando pollo. Que quiero que él ni va a ser de la tuya. Si que es la tuya y no me huya. Toma. 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 Ahora. La mía primero decía que no bebía. Luego perdí cuenta de los tragos que le servían. La mía no perdió tiempo y se pegó de espalda. Mientras más pego a llamas se le sube la falta. Ya lo espero que cae el carrete. Llegamos con todo el combo y sacamos todos los juguetes. Me gusta como la diabla carga y chambe al fulete. Capaz de darte treinta tos en el mismo boquete. Toma. Hoy no tienes por qué quedarte sola. Ey. Tú me tienes enviciado. Seguro que quiero llevármelas a coja. Pero tienes el paso mangao. Toma. Hoy no tienes por qué quedarte sola. Ey. Tú me tienes enviciado. Seguro que quiero llevármelas a coja. Pero tienes el paso mangao. Toma. Que Gavilán está buscando polla. Que quiero carne y va a ser de la tuya. Sigue la tuya y no me huya. Toma. 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 Toma.